Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias en México? Es un gusto saludarlos y nuevamente darles una cordial bienvenida a un video más de este canal y también de esta página de Facebook. ¿Cómo se encuentran? Me gustaría tener el honor de saber desde qué parte de la República Mexicana ustedes nos siguen. Lo que les voy a brindar en este video es lo siguiente, y es que son muy buenas noticias, ya que se confirman pagos dobles de $7,700 para los pensionados que están dentro del programa Bienestar de las Personas Adultas Mayores en este año en curso 2022. Así que presta mucha atención, toma nota y comparte esta información para que pueda llegar a más personas. La fuente oficial de esta información es convocatoriasmexico.com, así que este es un gran aviso muy importante. Si eres beneficiario o beneficiaria de la pensión para adultos mayores y aún no se te ha entregado tu apoyo económico correspondiente, te tengo muy buenas noticias. Aún tienes los primeros días de agosto para cobrar tu apoyo de este programa. En julio, en el julio pasado, se implementaron los pagos de pensiones del bienestar para adultos mayores, beneficiando a miles de abuelos y abuelas, pero en algunos casos el pago se retrasó y no queda más que esperar. Así que les recomiendo que sean muy pacientes, su pago está asegurado. Por este medio vamos a informarle cuáles son los motivos. Así que este pago, doble pago de 7,700 pesos de la pensión, les quiero comentar que habrá pago doble para todos los adultos mayores que se registraron en el mes de abril y recibieron sus tarjetas del Banco del Bienestar en el mes de junio. Recibirán el apoyo del bimestre mayo igual en 4 meses y también 2 bimestres, donde van a ustedes a recibir un monto total de 7,700 pesos. Pero tenemos esta siguiente información sobre el retraso de pago de la pensión. Si es el caso que aún no recibes tu apoyo económico, les informo que el motivo es porque su pago está sufriendo un retraso. No se desesperen, la Secretaría del Bienestar ya informó lo siguiente. Recibiste tu tarjeta en junio y sin depósito aún se hará a más tardar la próxima semana. Registrados en julio recibirán su tarjeta en la segunda quincena del mes de agosto. ¿Cuándo comienza el nuevo periodo de registro? Recordemos que ahorita estamos en etapa de registro, pero para el siguiente registro será de esta manera. Miren, ya lo sabemos que el primero de agosto comenzó el nuevo periodo de afiliación a la pensión del bienestar y tiene una duración de 15 días consecutivos, tal como se ha venido manejando, por lo que las personas mayores de 65 años deberán cumplir con las y los requisitos y reunir la documentación establecida por la Secretaría del Bienestar para iniciar el proceso de inscripción y ser el próximo beneficiario o beneficiaria de la pensión. Tengan en cuenta que el registro finalizará el 15 de agosto, así que no pierdan más tiempo. A auxiliares les recomiendo bastante que si el adulto mayor los está eligiendo a ustedes como auxiliares o a cualquier persona que se le esté pidiendo el favor de ser auxiliar, esténse muy bien informados, ya que de repente nuestros adultos mayores no captan o se confunden un poco con la información. Así que ustedes como auxiliares son los encargados de orientar al adulto mayor por si tienen algunas dudas. En este canal de Convocatorias México tratamos de ser muy concretos y precisos con lo que se comparte. Cualquier duda o comentario déjenlo en la sección de abajo. También no olviden seguirnos en Facebook, estamos como Convocatorias México. Y aquí en la descripción si notas unas letritas azules, ahí te indicamos donde puedes ingresar para obtener esta información, donde puedes dar clic para poder ir a seguirnos en Facebook. Y al igual que también tienes la oportunidad de realizar un donativo, claramente si tú gustas no es obligación. No olviden suscribirse a este canal, nos vemos en el siguiente contenido. Cualquier duda quedamos al pendiente. Y estaremos compartiendo más información en cuanto a esto para que ustedes puedan corroborar que esto es completamente cierto y no es falso. Cuídense mucho y bendiciones.